Simpatizantes del colectivo Realizando Metas protestaron en diversos puntos del país este martes. Uno de los lugares donde se manifestaron fue en Plaza Ágora, vía transísmica, donde están las oficinas del sistema penal acusatorio. Los manifestantes dijeron que hay una campaña de persecución judicial contra el ex gobernante Ricardo Martinelli, pero que continuarán con estas protestas para manifestarle el respaldo. Por los graves problemas que afectan a los panameños, el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad y la manipulación de la justicia. ¿Y por qué estamos protestando aquí contra el desempleo? ¿Por qué estamos protestando aquí contra la inseguridad y contra el alto costo de la vida? Porque aquí, en un lugar donde se viese a estar dando justicia, se está atendiendo solicitudes del gobierno. Un gobierno que en vez de estar trabajando para solucionar los problemas que afectan a los panameños, está dedicado a pensar en las elecciones del 2024 y en perseguir políticamente e inhabilitar políticamente a sus adversarios. El pueblo está cansado, el pueblo está cabreado, el pueblo quiere que le mejoren su calidad de vida y realizando metas va a estar siempre del lado del pueblo porque estamos con el pueblo y estamos con Ricardo Martinelli, que fue el mejor presidente en la historia de este país.